Gol de la flecha y gol de Soleno, el robo de Arango, el cambio de pelota por la izquierda y la flecha que bate irremediablemente tirando a la base del palo izquierdo. Armando, usted nombraba el amuleto de la selección nacional de fútbol a su gran figura, Juan Arango, ahí apareció en plenitud, pase de pierna izquierda para la flecha, Fran Felcher, la roba Arango y con esa sutileza se la pone a Flecher y le dice, haga la Felcher, haga el número, el gol número 300 de Venezuela y entre a la historia de los récords de este país, gol número 300 para Venezuela, ahora sí. Ahora sí. Ahora antes habíamos dicho que era de José Salomón Rondón y no, es para Fran, Fran, la flecha Felcher. ¿Cómo es de importante que aparezca el capitán de la selección venezolana, Juan Arango, que no solo se avive en el corte sino que sirve una pelota de lujo para Felcher? ¿Qué define? Que es lo que más me gusta del gol, la calma con la forma como define, con una sutileza, con una tranquilidad, nada que hacer para el portero nigeriano. Ahora, fue medio gol. El partido está bien. Chola, chola, mala pelota, otro descuido, ganándole la espalda a la parte central del equipo nigeriano, ganándole las espaldas a la retaguardia nuestra y por poco esa pelota cruzada. ¿Eh?